¡Los Días! ¡Los Días! ¡Los Días! ¡Los Días! ¡Somos Los Días Podcast! ¡Eh! ¡Hola, hola a todos! Bienvenidos, sean todos una vez más a otro episodio más de... ¡Los Días! ¡Los Días! Y como pueden ver, hoy Los Días está un poco... Hoy somos Los Dí. Falta... Mira, Adriana, Adriana. Somos Los Dí. Falta el as. Somos Los Días. Falta el... Bueno, ¿qué tal? Bueno, Adriana, era como que vacilando. Falta... Era un chiste, se supone que el chiste lo cogiera... Como que... Cuando yo dijera eso, tú hicieras... Pero, en cambio, lo que hiciste fue... Yo pienso que tenés que cambiar la risa esa, porque ya tienes una risa. Eh... Yo pienso que... No. Yo pienso que está súper cool. Saludos a todos, bienvenidos, sean todos... Qué bueno que estén aquí, qué bueno que estén otro martes más en este episodio que nos encanta hacer. Hoy Girelli está... Girelli... Girelli tuvo una complicación médica por tal razón. Un poco indispuesto y le dimos... Mmm... Estás excusada. Así que... Excusen a Girelli. Girelli está ahí, este, bregando con alguito. Así que, para la próxima semana, les aseguramos que la vamos a tener con nosotros. No, y que trabaja. O sea, no es como que podíamos grabar un poquitito más tarde, que ella descansara. Pues, trabaja. Y ya mismo se va. Exacto. Y ya mismo viene por ahí a despedirse. Es muy probable que, de momento, a mitad de podcast, usted la escuche diciendo... ¡Me voy! Y así que estará por ahí. Pero estamos súper contentos. Si usted me nota un poquito afónico, en otras palabras, ronco. Es que la semana pasada fue una semana muy intensa. Y estoy todavía como que, si de momento se me sale un gallito o algo, pues sepa que esa es la razón por la cual estoy así medio de esto. Tengo que agradecer rápido, antes de comenzar, a mi pana Javier de Unique Home Renovation, que me dicen que lo están llamando. Eso es, eso es, eso es. Que lo están llamando y que le está funcionando la promoción que le estamos dando aquí en el podcast. Así que, gracias a todos los que han encontrado, ¿verdad? Que necesitan de la ayuda de Javier de Unique Home Renovation. Y para los que no sepan lo que él hace, mira, él más bien se dedica a lo que es cuidado y sellado de techo en Puerto Rico. Así que, si tú tienes algún problema con alguna filtración en tu hogar, nosotros tuvimos un problema hace varios años atrás, en donde tuvimos, el techo no filtraba el agua y se hacía un hongo por dentro. Llamamos a Javier de Unique Home Renovation y fue, corrigió los desagües, limpió todo lo que era el techo y aplicó el producto de silicón que él utiliza. Y, mano, nos funcionó bien cañón. Hasta el sol de hoy no hemos tenido ningún problema más con el techo de la casa, aparte de que él es el que le da mantenimiento y demás. Para, si quieres comunicarte con él, puedes llamarlo al 787-221-4727. 221-4727 de Unique Home Renovation. Importante, este show también lo puedes escuchar a través de Spotify, a través de Apple Podcast. Así que, si tú estás en tu casa y de momento tienes que salir y, pues, a lo mejor le esto de YouTube ponenlo, si te hace un poquito difícil, sabes que nos puedes encontrar también a través de Spotify, a través de Apple Podcast. Nos buscas como los días. Ahí está. Bueno, Leira, tenía que decir eso antes de... Empezando, ¿verdad?, de lo que dijiste, de que fue una semana difícil. Sí, sí. Le va a llevar y, ¡ay, es emocionada! Llegó, fue con sus hermanas, alzó la pata, se perdió, no le hemos sabido más nada de ella. Pero qué responsable. Esperemos a ver si lo podemos tener para, por lo menos, el podcast de la semana. Porque yo quería que estuviese hoy aquí, pero, pues, no se dio, no se dio. Sí, entonces, luego tuvimos el cacústico de Boi Bermúdez. Sí. Que tú lo estuviste animando. Sí, sí. Luego, después fue Miss Universe. También. Digo, Miss Universe yo no tengo que animar, pero que estuve allí... Pero que fuimos. Entonces, también, teníamos la boda de Danilo y Valerie. Oh, sí. Entonces, la cosa es que Alex buscó la ropa el día antes. Literal. Porque había un código de vestimiento, unos colores en específico y entonces... A Valeria, a Valeria, le dio, le dio la, 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 a los dos. A Danilo, le dio con que quería una paleta de colores, colores, ¿cómo era? Pastel. Pastel, pastel. Mire, esto es un mensaje para Danilo Bochan y Valeria, Valeria Clás. Eh, 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 si lo que se van a casar son ustedes. ¿Para qué ustedes quieren que los demás? Mire, yo iba con mi, con mi gabancito negro. Que se vea tu boda, déjalo aquí. Con mi no, pero que yo soy el invitado, yo no sé que me voy a casar. Mira, tuve que, Sachio, tuve que salir. La cosa es, pero yo, yo voy a defenderlos. ¿Desde cuándo tú tuviste esa invitación en tus manos donde decía cómo tenías que vestirte? No, 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 tuve un poquito antes, tuve un poquito antes porque me tocaba... Meses, Alex, meses. Valabo, valabo. Este, bueno, la cuestión es que lo tuve antes. Y tú fuiste el día antes. Porque yo era el, 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 el animador de, ¿verdad? El host del, 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 de la boda. Me tocaba hacer a mí. Así que, pues, pues, me lo pasaron antes. Y como que, mira, Alex, para que sepa, estos son los colores, qué sé yo. Y uno, lo que hacemos todos los públicos. Cuando nos dan una invitación, tú la pones por ahí. Y dices, ah, ok, ¿cuánto? Eso dan dos meses, tengo todavía tiempo. La semana antes le digo a Leira, ah, la semana que viene la boda de Danilo. Ah, pues, es el sábado, es el sábado, es el sábado, es el sábado, es el sábado. Ah, entonces yo le digo, aprovecha, creo que fue el día que buscaste a tu mamá. Ajá. Aprovecha, búscala y ve a tal tienda y chequea la ropa. ¿Qué hizo Alex? Se fue y se compró unos zapatos. Eh, eh, eh. Entonces, no, pero es que los zapatos están cool. Y yo, tú no fuiste a comprar zapatos, era a buscar la ropa. Porque para colmo ese tipo de ropa no es como que tú la puedes comprar y ya. Luego hay que cogerle ruedos. Gracias a Dios que tiene una hija que sabe coser. Oh, Adriana nos ayudó ahí bastante. Y te ayudó. Pero, ¿qué ibas a hacer? Sí, pues yo ni voy, el día antes, ya no había de otra, salí del trabajo y arranqué para la tienda a buscar ropa. Y yo decía, Dios mío, colores pasteles. Colores pasteles, decía el muchacho, mira, es que tiene que ser colores pasteles. Me dieron uno allí que, jocita, yo parecía un bubalú. Y yo le dije, no, porque parecía, me parecía el Dun & Dunberg. ¿Sabes? Así como que le dije, flaco, no, esta no es la que va conmigo. Me dieron otro que era como color tipo violeta burgundy. Y tampoco me gustó. Había uno azul, pero le dije, yo tengo ya uno azul, para uno que sea distinto. Y sacó el verde menta. Y yo dije, mira, ¿sabes qué? Ese es el que me voy a llevar. Oye, me gustó, me sentí cómodo. Pero la cosa es que él sale de la tienda y nos está moviendo y él no compró corbata. No, no, no. Entonces, es como que, pero Alex, no, la compró mañana. O sea, compró la corbata el día de la boda. El día de la boda, por la mañana, compré la corbata y las medias. Porque no tenía media tampoco de vestir. Las medias mías son de tenis. O sea, todo es ahí, al límite. Pero mira, llegamos temprano, llegamos puntual, la boda salió bien, todo se ve espectacular. By the way, un clase de bodón. O sea, mira, les voy a explicar el line-up. Ya se puede contar porque Danilo dijo, no digas nada antes. Yo no digas nada. Después de ello puedo decir todo. Miren qué boda más sencilla la de Danilo. Una sencillita boda. Es más, vamos a empezar con la boda de nosotros. Aunque fue hace 20 años atrás. No es lo mismo. Por favor, exacto. Pero podemos compararla, podemos compararla. La boda de Danilo. En la boda de nosotros, ¿cuál fue la orquesta que tocó allí? Bendito, fue Max. Fue Max Caballesa. Ah, Max Caballesa, bueno, Max Caballesa porque estaba allí. Max Caballesa es un, que en paz descanse, un buen amigo, uno de mis mejores amigos que falleció hace unos años atrás. Pero Max no era el de la orquesta, era el que se metió allí y tocó por un panamío. Pero era un cantante. Ajá, pues eso fue lo único que tuvimos nosotros como orquesta, como orquesta, fue que Max cogió el micrófono y empezó a cantar. Eso fue lo más que tuvo, un DJ lo que tuve yo en mi boda. Danilo, Danilo. Entonces dice, y yo digo, pues envíenme, dame el programa para saber, ¿sabes? Que yo voy a animar, como que qué es la... Y la coordinadora me dice, como que mira, no, es que, pues sorpresa. ¿Qué sé yo? Y ah, pues el día del evento allí me entraré. Pues cuando llevo el día del evento y veo así el line-up y yo digo, pero es que esto es la boda de Danilo. Las fiestas patronales. Yo, ah, ha hecho este line-up, yo no quiero animar, yo lo que quiero es estar en el público. Esto está cañón, empieza, para empezar, no, Opis Colabi, esto es para empezar, para que, si no, para calentar motores. Gustavo Laureano. Y yo, ¿qué? Para mí, ya con eso, ya yo estoy cool. Y yo dije, ah, pues ha hecho, pues nítido. Presento a Gustavo Laureano y sabrás qué fue lo que hice. Presente a Gustavo Laureano. Y para dónde cogí, para el público. Y yo no voy a verlo de arriba. Me fui para el público y dije, dame lo que quieras pedir, dame lo que, cañón. Y ese era como que para calentar. Entonces, pues me dicen este, no, Ale, vamos a coger un requisito ahora porque después de Gustavo creo que hicieron lo de la, el bizcocho, ¿sabes? La foto del bizcocho, que sí. Par de cositas. Iban como que cantantes y cosas de boda, cantantes y cosas de boda. Y el próximo, ¿quién es? Y yo creo que en el público, ya estábamos vacilando por ahí, nos encontramos acá a cada rato, Oscarito, ex de Grupo Manía. Y ese es pana. Ese es mi cuñado. Él dijo que somos cuñados, porque es que se parecen tanto. Él tiene barba. Exacto. Él es yo con barba. Bueno, espérate, espérate, vamos. Yo subí un post en donde puse una foto con Oscarito y una con Alex y puse, busquen las siete diferencias. Lo único que miraría un poquito más por fila. Ese macho respira y se lleva, si Oscarito respira hondo, no, no. No boda, no boda. Pero es que los dos son hyper también. Pues el segundo en line-up, Oscarito. Que ese tipo es. Mucho. El día de ese tipo logró hacer que la boda, que yo le decía a Alex, mira, mira la gente, la gente, la gente está pegada, tipo, fiesta patronal. O sea, era como que una fiesta, literal, eso fue una fiesta. O sea, todo el mundo estaba ahí, guau. Bien cañón. Él le dedicó una canción, le dedicó unas palabras. Cuando empezó a improvisar, porque a él le gusta improvisar esa vaina, es que quedó cañón. Y para cerrar la noche. Cuando veo así la parte de abajo, dice, ¿Algarete? Bueno, mira, bueno, yo me lo disfruté hasta lo último. Como nene chiquito, gente. Sí, porque para colmo también son gente que uno conoce y que son panas de uno, que a uno les tiene como cariño ya, aparte que soy fan de todo. Bueno, gente, yo les voy a explicar algo. Gracias a todos ustedes, gracias a esta profesión, yo he logrado hacer amistades con personas que yo admiraba y he admirado durante toda mi vida. Por ejemplo, Gustavo Laboreano, de La Sexta. ¿Tú sabes cuántas veces yo canté eso? No se lo digo a época, a lo mejor esto es como decirle viejo. Pero procede, de cuando yo estaba en la escuela superior y todo eso. Las canciones de él, yo me las sabía, de La Sexta y toda esa vaina. Para mí esto, Algarete. Y más él, todas las canciones de él. Y olvídate de este tipo de Oscarito, que son personas que yo admiro por su trayectoria bien cañón. Y ahora, pues como uno se los encuentra cada rato y hacemos como que esta amistad de que es súper cool y que de momento salen. Y te ven, loco que tú haces aquí, mira. Y Ismael es un tipazo. Ismael es un loco para la porra, pero le encanta pegar vellones y vacilar. Es de estos bullies que le gusta pegar vellones, pero nadie se entera del vellón, solamente tú y yo. Ok. Y es como que es ese tipo de bully. Pero es un tipazo, mano. Y allí cantó que ha hecho... Yo puedo hablar de la ceremonia. Fue una ceremonia bella. O sea, la boda fue bien linda. Yo también quería decir eso, pero eso lo deja la ira. Eso lo deja la ira. O sea, el papá de Valery cuando la entregó cantó y eso fue algo de que todo el mundo estaba contando. Fue bello. Te voy a contar algo. Espérate, déjame terminar. Yo te dejé hablar y hablaste como por 10 minutos. Pero no se me olvide. Tiene que ver con eso de papá cantó. Ajá, dale. Te sigue. No, dale. Dilo, dilo. Mira, yo estaba en la parte de atrás porque el papá entrega a la novia y Daniel está al frente. Pues entonces dice, no, que el papá quiere hacer algo especial. Y yo dije, ándate. Esto, ¿sabes? Puede ser cualquier cosa. A lo mejor, tú lo quieras. O sea, uno nunca sabe. Y yo, o sea, yo rápido hice así, mira. Sacando el teléfono, por si acaso hay que grabar. Ajá. Y empieza a cantar ese macho. Pero la canción que estaba cantando. Un bozarrón. No, y la canción era como que. Y yo estoy con Fernan, el de Remix, de Guapa. Y estamos los dos ahí porque estábamos en vacilón. Y de momento, él y yo nos callamos. Porque él es papá, yo también. Y yo le digo, Fernan me dice como que, hermano, la verdad que tiene unos pantalones bien puestos, decía él. Y yo, ¿por qué tú dices? Porque este tipo es cantante, Fernan. Y me dice, yo no puedo, yo no pudiera cantar. Así, entregando a mi hija, yo no puedo cantar. Y yo le digo, pues es que yo tengo un taco. Y yo, y no es mi hija. Y él me decía, yo también. Y no es mi hija. El tipo estaba cantando una canción bien, no me acuerdo ahora. Yo no sé si es de alguien, nunca la había escuchado, la canción. Yo lo subí en mis stories, pero no recuerdo. Pero cantó una canción hermosa, dedicada a, como que le está entregando a su hija, le está entregando parte de su corazón. Lo digo y me emociono. A ese punto. Y no lloró. O sea, él no, él no se rompió. Él cantó, pero súper bien hasta el final. Una cosa. Es más, el que lloró fue Danilo. Ajá, perdón, pues dale, ajá. Pues yo lo subí porque es que quedó brutal. Porque ahí mismo Danilo se voltea a la vez. Fue bien emotivo. Luego, cuando le dicen sus votos. Fue brutal. Luego, el gender reveal. Sí, sí. Que fue un nene. Yo sé que ellos querían un nene. Estamos bien contentos. Estamos bien contentos por ello. De verdad que sí. Eso estuvo brutal. Luego de la boda, que salimos de allí casi como a medianoche. Por ahí, por ahí más o menos. Al otro día. Y no había acabado la boda. Exacto. Nosotros nos fuimos. Es más, te voy a pedir. Como nosotros nos fuimos, ¿verdad? Porque ya había terminado todo lo que era la parte musical y qué sé yo. Mi trabajo como tal había terminado. Era como que disfrutar y qué sé yo. Nos hemos quedado un rato más y toda esa vaina. Y lo que faltaba era un paribos que Danilo había conseguido. Porque el paribos se quedó por ahí para abajo. Y terminaba en un hotel. Ya. Ahí terminaba la boda. Conociendo a Danilo. No, no. Creo que ahí terminaron. Eso iba a seguir por ahí. Conociendo a Danilo. Eso era hasta que se durmieran. Porque así es él. Y yo tengo mis límites. Yo dije, ya las 700. Él tiene que ir. Y nos fuimos por ahí. Se quedó todo el mundo. Y lo que había era un B&B todavía. Entonces, al otro día. Porque todavía no terminaba la semana de nosotros. Vamos que primero fue Cacústico. Miss Universe. Boda de Danilo. Y qué más. Y entonces a Adriana le tocaba animar en una actividad. Animar, mira para allá. Modelar. Me quedé con lo de Alex. Se estaba animando todas las semanas. Le tocaba modelar en una actividad. Es la primera vez que él lo hacía. Verla ya con público y toda la cosa. ¿Cómo te fue Adriana? Fue bien. Me gustó lo que me pusieron. Me lo quería comprar. Le quedó. De momento ella se va. Y cuando ella regresa. En traje de baño. Y unos accesorios así. Bella. Y yo. Esa es mi hija. Y se veía muy bonita. Y yo le estaba comentando también. Porque fuimos. Eso fue bastante temprano. Fuimos a acompañar a Adriana. Porque era como que. La primera vez que Adriana hacía una pasarela. Para mí esto es súper importante. Y yo la estoy viendo. Bueno y después yo se lo dije. Diadra Adriana. Yo no. Yo no pudiera hacer. Eso que tú hiciste. O sea. Caminar por una pasarela. A pesar de que. Puede decir. Ah. Este tipo no le debe tener miedo. ¿Verdad? Porque. Pues que uno podría tener una exposición. Quizá lo mejor a la cámara. O al público en vivo. Pero yo no pudiera caminar en una pasarela. Vamos que puedo. Pero que se me haría bien complicado. Porque lo encuentro bien aterrador. Yo miraba a Adriana y decía. Yo no me imagino. ¿Sabes? Yo no me imagino. Yo caminando. Ay no sé. No sé. Me entraría el tiquismiqui. ¿No te digo como que. De momento. No. Me gustó. Sí. No. Tú te vives súper segura. Tú súper cool. ¿Sabes? Y este. No. Tienes que subir fotos. Para que los que están viendo. Y escuchando el podcast. Pues. ¿Tú no has subido nada? ¿No has subido nada de. El story. Pero el story se borra. Como que para que lo ponga como tipo post. Para que la gente pueda verla. Ah pues. Dale. Me han escrito mucha gente. Como que wow. Qué brutal se ve. Qué fuerte. Es que a mí me pega. Te veías muy linda. Me encantó verte allí. Sí. No. Yo estaba con papá orgulloso ahí con la foto. Tirando fotos. Yo creo que salimos en todas las fotos que. Ay no no no. Profesionales. Estamos en el medio Alex. Casi. Leira me dicen una. Mira Alex. Estamos en el medio de. O sea. No en el medio. Pero que estamos. Donde estábamos nosotros. El camarógrafo. Las cogía usted. En esa dirección opuesta. O sea que. Y yo no quería salir. Dios mío. Nos estábamos. Como dicen. Bien híbaro. Nosotros en el fondo. Del camarógrafo. Y yo le dije. Ya ven. Y te han dado fotos. Porque este era el mejor ángulo. O sea Adri. Que tú. Lo que cambiarías. De todo lo que pasó. Que papá y mamá. No estuviesen allí. Bien grupia. No no. Pero ya hay que apoyarles. La primera vez que ella tenía. Y para mí. También es súper importante. Que ella tenga un evento como eso. Y ver que. Es algo que también a ella le emociona. Y que le gusta. Pues para mí es. Mucho más. Como es. Está gratificante. Así que por eso estábamos allí. Y si ustedes creen que ahí. Era como que terminaba la semana. No no no. Alex tenía que ponerle la cherry. La cherry. Vamos para allá. ¿Qué más hace falta esta semana? Alex decidió. No yo no decidí eso. Decidiste. Porque podía ser cualquier otra semana. Pero no esta. Llevar la guagua. A que le den un tratamiento de cerámica. Sí. O sea que nos quedamos con un carro. Teniendo todas esas actividades. Teniendo que Adriana tiene unas clases que ella coge. En Bayamón. Que Girelli se está trabajando. Y andamos en un solo carro. Un solo carro esta semana. Ok mi guagua. O sea esto era como que algo. Que cada día era como que pensarlo. Era ok. Vamos aquí. Aquí. Llevamos aquí a Girelli. Era un revolú. Yo también tenía que animar un prom. Por la. Ajá. Para colme. Entonces después de lo de Adriana. Sin carro. Me dejó sin carro. Y se fue. Tenía que animar un prom. Así fue. Yo tenía que animar un prom. Pero entonces tenía que también hacerlo. Del tratamiento de cerámica a mi guagua. Porque ya sabes. Ya le tocaba. Ya le mandaba. No es que yo le había hecho un tratamiento a mi antiguo carro. Yo tenía un carro blanco. Y cuando le dimos ese tratamiento en la pintura de cerámica. El carro era otro. Y hace tiempo que estaba loco por dárselo. Y era. Y con este muchacho que fue el que lo mandé. Que es en las piedras. Este. Mano. Si tengo esto ahorita de él. Porque la verdad que es un tipazo. Y lo pones en ti y yo. Si. Y el. Había cuadrado con él. Entonces el espacio que él tenía. Era para el domingo. Me traje el domingo. Y yo te le meto mano. Porque. Cuando le dan estos tratamientos así de cerámica. Tienen que coger el carro. Y se quedan con él como tres días. Creo que me lo entregan como el miércoles o el jueves. Así que. Porque son varios días. Tienen que pulirlo. Tienen que quitarle toda la contaminación. Entonces. Es como. Cada vez que le digo esto a alguien. Más. Ah. Tres días lavando un carro. Porque no es lavando un carro. Es dándole lo que le llaman detailing. O sea que ellos toman todos los detalles del carro. Y lo ponen. Ponen ese carro al día. O sea que ese carro cuando venga para acá va. ¿Qué tal? Como espalda de caculo. Lisecito. Es más. Yo me acuerdo el carro mío anterior. Cuando llovía. Yo no. ¿Sabes? Es más. Yo lo lavaba. Y yo no tenía que secarlo. Porque el agua. Hacía. Y se. Esto pone el tratamiento que ese mismo muchacho le dio. Y. Un tipazo. Así que. Estoy loco ya por. Por ver la huevo. Yo ni le escribo. Para que no me envíe fotos. Para cuando llegue. Pero de seguro que va a subir algo. Así que ya verán los stories. Mira. Y mientras tú te fuiste para el prom. Ajá. Yo me quedé acá. Porque tu mamá iba a conocer a. A los chicos. A las novias. A las novias. ¿Cómo te fue Adriana? A mí me fue súper. Pero es que abuela. Puede ser un poquito intensa. Cogió a Seba y le dijo. ¿Cómo fue? Como que. Ella es mi ojito lindo. Y él. Ok. No le vuelvas a decir ojitos lindos. Porque yo le digo así. Ah, ¿por qué? ¿Cómo se llama? Y él. Adriana. Le dijo. Yo le digo ojitos lindos. Tú le dices ojitos lindos dos. Hay que decirme que Adriana. Ay, mira. Espérate. Señores, señores. Llegó. Señores, señores. Se acaba de unir a esta. Pero ya te dio un de mamá bonito. Para mocharte ahí. Para que. Se acaba. Mira quién se acaba de unir ahí. Girelli por lo menos dijo hola aquí en los días. No te ves. Se te ve la boca. Ahora. Mira, rapidito. Antes de irte. ¿Qué hizo abuela cuando conoció a Abdiel hoy? Lo miró y le dijo. Ay, pero qué bueno te ves. No sé ya qué. Estaba bien bueno. Estaba bien bueno. No, no. Porque Adriana está diciendo que abuela estaba un poquito. ¿Cómo es? Puede ser un poquito intensa. Intensa. ¿Un poquito? Un poquito. Un bizcocho. Sí, te comí tú. El perfume. El perfume de Billie Eilish. Ah, el que le regalaron. Dale, bailo, view. Bueno, ahí está lo que queda de Girelli. Va para la trabajación. Ah, no, sí, sí. Si quieren hablar y paramos el podcast de momento aquí. Porque ellas están allá. Sí, mira, mañana a las 3 de la tarde. ¿Cómo quieres el sándwichito? Te lo mezcló. Ay, señores. Es que nos quedamos. Ok, Adriana, que estaba intensa abuela. Cuando se despide, tú sabes que a ella le encanta gritar en la oreja. Le gritó a Abdiel. Abdiel brincó ahí. ¿Cómo que le gritó? O sea, abuela no te lo ha dicho. Que cuando te abraza te grita en la oreja. No, no, no. No, ella te abraza y te hace como que ¡ah! Porque eso duele. Sí. Y Abdiel, que es bien nervioso, se lo hizo y brincó ahí bien... Mira, hizo otro 15. Abdiel hizo otro 15. Ale. Ay, ay. Entonces, este... ¿Qué más? Le gritó. Ay, que iba a decir algo y se me olvidó. Bueno, pero la razón por la cual vinieron, mami vino aquí todo porque Abdiel iba a hacer pizza. Ajá. Desde cero iban a... El novio de Gireli iba a hacer esta pizza, pero iba a hacer la masa, iba a hacer todo y todo. Y creo que la hicieron. Va, y después yo no he probado esa pizza. Ah, queda ahí, queda ahí. Quedó buena, ¿verdad, Adriana? Sí. Porque si la semana que viene usted no me vea aquí, el lleno me mató. Pero tú no comiste. No, no, por eso porque voy a comer la pizza. Vas a comer pizza. Ok. ¿Sabes? Porque si no, no puedo decir que estaba mala. Ay, me gusta, tú sabes, compartir mis opiniones. Ajá. Ay, Dios mío, deberíamos llamar a Lourdes para que ella nos dé, como que nos diga qué tal fueron lo que ella piensa de los chicos. La llamo, la llamo ahora en lo que tú... Pero mientras, vamos a hablar, Adriana, que a ustedes querían algo dulce. Sí. Y yo mandé a buscar unos frappés por Uber Eats. Ajá. ¿Qué pasó? Pues yo, pues estamos, ¿verdad? Y mamá nos dice, ah, pues ya llegaron los frappés, vayan y búscalos. Y yo me fui con Seba. Y fuimos, fuimos para allá. Y cuando él baja el cristal, que su mentín a marihuana, qué sé yo. Entonces... Espérate, cuando usted, usted, cuando, porque fue por Uber Eats. Sí, fue por Uber Eats. Entonces, cuando llegó aquí, que usted va a buscarlo, baja el cristal y lo que había era... Sí, olía terrible. Entonces, habían dos muchachos y él nos dice, ah, tenemos que cancelar una orden para que no les llegue agua y todo eso. Y sacaron los frappés de un carcillo ahí. Y, wow, y habían dos carcillos. Y yo digo, ¿qué hablan en el otro carcillo? La otra orden, la otra orden. La otra orden. Entonces, ¿cómo le dijeron a Seba? Le dieron, buen provecho, papi. Pues la cosa es que ellos llegan con los frappés y dicen, acho, en ese carro lo que había era una peste y pusieron así. Y yo, me dio el olor. Yo, diadre, ¿pero qué es esto? Entonces, empezamos a tomarnos el frappé. Y empezamos a decir que sí tenía el frappé y algo. Y estos empiezan con una pavera y una pavera. Entonces, Seba viene y hace así. Dice, ay, como que cogí algo medio durito. Y yo, pues, es que es de chisqueya. A lo mejor, no, no sabe chisqueya. Chacho. Entonces, yo decía, no, eso fue porque vieron los guayles y dijeron, muéselo a todos los frappés. Después estaban diciendo que el pingüinito se movía, yo no sé qué más. Y la pregunta es, ¿cómo ellos saben que es el olor de la marihuana? Bueno, lo hemos olido anteriormente. Exacto. Puerto Rico, eso se vuelve a cada esquina. Bueno, bueno. Eso, después, otro tema de conversación fuera del podcast. Entonces, yo no entendía por qué Abdiel estaba haciendo como que una burbuja. Sí, y se reía con la burbuja. Y se llevó el vaso. Ah, bueno, bueno. Ya se... No fue la marihuana, fue el azúcar. Él se fue la mente. Él hacía una burbuja y se reía. ¿Qué rayos le mató esta gente? Él tiene problemas. Él tiene problemas. Tiene problemas, el nene. Yo creo que tiene problemas. ¿Conseguiste a Luna o no? Bueno, no, pero me estaban hablando porque no la llamé. ¿Era para allá? Sí, pero no la llamó. Ahora la llamó. Hola, hola, hola. Ajá. Bueno, es que no quiero entrar en el tema de Miss Universe porque me voy a tardar un poquito. Ah, no, no, pues ya, ya estoy llamándola. Ya, ok, dale, dale. Déjame subir aquí. Déjame subir aquí. Estamos llamando a mi madre. A ver si lo coge, a ver si lo coge. Hello, hello, buena tarde. Sí, sí. Vamos, chiquitín. Estamos llamando. Hola, muñequito. Mami, rápido. Estamos en el podcast. Rapidito. Ajá. Es que Leira te quiere hacer una pregunta. Leira, cuéntale. ¿Qué te parecieron los novios de las chicas? ¿Cómo es? ¿Qué te parecieron los novios de las chicas? Ah, bello, los dos. Los dos me encantaron. Los dos me encantaron y humildes. Oh. Ya me enamoré de ellos. Este, pero, pero, no, ya, ahora, ahora, ahora en serio, ahora en serio. Ajá. Ajá. No, que digo, ahora en serio, ya no tienes, ya no tienes que mentir. No, no, no te miento porque de verdad me encantaron. Ay, María. Te lo juro, voy encantada con... Entonces, como me hizo pizza, más todavía. Ah, ya sabía yo que había algún... Y con el otro... Y con el otro, ¿qué queda? El que no te hizo pizza, ¿qué tal? También lo encontré, fantástico. Ay, bendito. Y él me ayudó a... De verdad, me encantaron los dos. Abuela. No jodas, no jodas, me encantaron. Le hicieron trenza ahí toda, mami. Bueno, tratamos. Bueno, madre. Sí, no le salió. Quiero tratar otra vez. Sí, no hubiese tenido el pelo largo. Quiero tratar otra vez. Y una pregunta, una pregunta para mami. Ajá. Estábamos hablando y dijimos en el podcast al principio que se supone que tú estuvieses aquí presente, pero tú te fuiste y nos dejaste arrollados. ¿Por qué? ¿Cómo es? Espérate, no te entiendo. Que dijimos al principio del podcast que, ¿verdad? Que mami vino aquí a buscar a la perra y todo eso, pero dejó a la perra aquí. Casi se fue a andar ayer. Es que estoy viendo novios y así. Ah, viendo novios. ¿Y después qué termina entonces? Andariega, andariega. Sí, porque voy a ver si vuelvo con tu papá. ¡Oh! ¡Ea! Y ganariega, pero yo creo que sí, dame. Bueno, espérate, yo estaba andando por allá y entrando por allá parece que estaba andando y yo quería decir, te amo, bye. Dale, yo te amo también, dale, yo te lo diga. Ok, ahí teníamos a mami. Gracias, gracias por tu aporte. Mami, lo bueno que tiene es que uno la llama y ella misma, tú sabes, ella misma te provoca engancharle. Al final. Pero mírale, le gustó a los chicos. Yo creo que ella sabía que estaba grabando y dijo. No, mira, pues yo quiero hablar de Miss Universe porque yo estoy súper contenta con la ganadora. Esa era la mía. So, estoy, no me lo puedo creer. Fuimos a Miss Universe y yo me quedé con mi suegra. Ella estaba encantada. A Lourdes le encantó la actividad. Bueno, tanto así que por poco con palacillas. Solo estamos ya más adelante. Pues yo fui como que, yo tenía una candidata que era la de Corozal porque soy de Corozal y había visto muchas cosas de ella en las redes. Era una de las preferidas y ya pues voy a Corozal. Sí. Cuando estuvimos allí que se hace la pasarela de traje baño. Ajá. La de Lares, brutal. Brutal, sí, sí, verdad. Entonces ahí Adriana dijo, mi favorita es Lares. Sí. Este, cuando es el traje. Ah, porque tú estabas, tú estabas, para explicar. Ah, verdad, yo estaba lejos. Leira estaba. A mí me votaron. Leira estaba en el segundo nivel con mami y Adriana y yo estábamos abajo. En la sexta fila, yo creo que era, verdad. En la sexta fila, estábamos ahí al lado de la tarima. Lo que pasa fue que Guapa tuvo la gente, gracias a mi gente linda y guapa que me invitaron. Pero eran solamente dos entradas. Entonces yo dije, mira, yo puedo tener dos más. Y entonces pues al final del día aparecieron dos entradas más, pero me dijeron, mira, esta semana aparte arriba. Y yo, olvídate. No olvídate. Entonces nos mandamos a Alera con mami para allá que iba. Y pues por eso Adriana y yo estábamos ahí en primera fila. Pero tú sabes que no me gustó, porque tú te quedaste con Adriana. Y yo decía, él no sabe nada de esto. Yo tenía que estar con Adriana. Oye, yo soy un miso. Ah, tú sabes qué se supone. Se supone que, yo no iba intentando algo, pero se supone que me toca entrevistar a Miss Universe. Así que, misólogo, Leida. Ay, qué cool. Qué emoción. Pues cuando viene la pasarela del traje de gala, que sale Orocovis. Yo era como, yo hasta le texte a Adriana. Oh my God, esta es la mía. Esta es, cambié. Cuando le toca la pregunta, que ella contesta diciendo que tiene 36 años con tres hijos. Sí, sí. Y la respuesta fue como que, wow, era ella. Entonces, me encanta que haya sido ella por el mensaje que lleva. Porque hace poco hablamos de un comentario que me pusieron como que yo no me debería vestir de cierta manera por la edad que tengo. Y ella lleva ese mensaje de que, mira, no importa la edad. O sea, porque la sociedad está que, ya, tú tienes, complete 30, vete a tu casa. O sea, recógete, a buen vivir, como se dice. Y es como que, no, tú todavía tienes muchos años, muchas cosas por hacer. Como que, y ella lleva ese mensaje y me encanta. Es bellísima. Entonces, ahora voy a contar lo que pasó. Mientras Adriana iba a la Ares, Lourdes iba a Tovalta y a Corozal. ¿Y tú ibas a qué? Yo iba a Corozal, sí. Sí, Corozal, porque esa de Corozal o el de Wayne. No importa qué. No importa qué, no importa qué. Era Corozal. Pues, este, quedaban tres. O sea, estábamos en ese punto. Te digo, déjame ser honestos. Cuando llegamos allí, porque Corozal tenía como que mucho crowd. Lo que era Corozal, antes de que comenzara el certamen, el evento, en el público allí, cuando decían, este pueblo, este pueblo. Lo que era Arroyo y Corozal eran los más que tenían. Pero yo iba a Corozal. Y yo dije, ah, pues. Y entonces, para colmo, Arroyo no entró y eso allí se quería caer. Ay, tengo que decir eso. Tengo que hacer, reconocer la experiencia y el liderazgo que tuvo José Santana, que fue el animador. By the way, un panazo. José Santana es un gran amigo de muchos años. Y reconozco que esto es algo que le gusta mucho. Y, anyways, en un momento dado, cuando sacan las primeras 15, Arroyo no cae. Y el público empieza a abuchar. Pero abuchar, que yo decía. Que no se callaban. Bueno, yo estaba asustada porque la mayoría estaba en el segundo piso donde yo estaba. Y era feo. Y yo decía, aquí se va a formar un motín. Y yo voy a correr con este traje que yo tengo, que es bien largo. Al punto de que quien estaba... Los que vieron en televisión Mission Universe Puerto Rico, lo que tú veías en televisión, se fueron a pausa. Cuando escogen las 15, no, vamos a pausa y regresamos. Que sea raro. Ahí sale otro animador que no sale en televisión. Que ese le llaman el warm-up. Tú te quedas ahí. Ese tipo de animador. Más bien para el público que está allí. Ajá, es el hype man. Ese cuando se van a break, se va el animador oficial. Porque tiene, mira, vas a hacer esto, vas a hacer esto. Y entra ese otro para baquear. Y empieza siempre como que, ¿dónde está la gente tal? ¿Y cómo la están pasando? ¡Arriba! Ah, para que cuando lleguen de comercial, la gente no esté dormida. El abucheo fue tanto que el chamaco nunca pudo hacer su trabajo. De hecho, no volvió a salir. Como decimos acá, como que el público se lo comió. Entonces, José Santana... Es que era bien difícil porque el público estaba bien molesto. Y no quería callarse. Entonces, él salía a lo mejor a decir, ¿a quién tú vas? Lo iban a coger. Y tuvo que salirse José reconociendo que detrás hay un trabajo que es como que venimos ahora. Que tengo que decir, te voy a presentar esto. Y es mucho... Pareciera que esto es como que leer y ya. Pero es mucho más que eso. José tuvo que soltar lo que estaba haciendo. Que no sé lo que estaba haciendo, ¿verdad? Pero tuvo que soltar lo que estaba haciendo. Y arrancar para afuera. Salvar al animador. Y agarrar la batuta. Y darle una bofeta sin mano, como le llamo yo, al público. Y súper elegante eso. Bueno, yo le escribí. Hermano, usted se acaba de echar al público el bolsillo. A ver, imagínate si el speech que dio... Fue un speech de respeto. Como que, gente... Y nada, que muchos otros también estaban decepcionados. Porque no todas las candidatas podían entrar. Sí, pero que el mismo respeto que tú exiges por la tuya, el de al lado exige por la de él. Así que vamos a... Lo dijo excelentemente bien. Al punto de que dejaron de aguchar y empezó a aplaudirlo. A ver, así que tengo que reconocerle a José. De verdad que para mí, José lo hizo excelente. Fue un excelente animador. Tanto en la transmisión como local, allí en el público. Porque son dos monstruos, ¿sabes? Está el monstruo de lo que es el aire. Y está el monstruo de lo que es el público allí. Eso es bien intimidante. Tener el público de frente y tú estar aquí... Y un público molesto. O sea, yo estaba asustada de la realidad. Porque los teníamos a la... Ustedes estaban abajo, ustedes estaban bien. Se los echó al bolsillo. De verdad que es súper cool. José Santana, hermanazo. Usted se merece un aplauso. Un aumento. Y si da un aumento, dame un poquito a mí porque acabo de... Tirarte la buena. Ajá, pero estabas contando. Ok, pues llega este punto en donde hay tres candidatas. Dicen el nombre de la tercera chica que sale. Este... Y se quedan dos. Y en ese mismo punto, tu mamá estaba... Ella estaba encantada. O sea, ella estaba emocionada allí. Y eufórica. Y todo el mundo gritando. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Esa es la mía! Nosotros estábamos en la primera fila de la parte de arriba. O sea, teníamos el murito. Sí, sí. El balcón. Como que se pone el balcóncito. Y ella pone su teléfono ahí. Y ahí tú no puedes poner nada porque se puede caer. Se puede caer. Le puede dar algo. Pero un mamá irresponsable lo puso ahí. Lo puso ahí. Ajá. Pues ella lo puso ahí. Y cada vez que alguien ponía un trago o algo, venía uno de los ujieres y decía, mira, tienes que sacar. No puedes poner nada ahí. O sea, que las regañaron. Las regañan en ese mismo momento. ¡Qué cafre! ¡Qué cafre! Entonces, ella saca el teléfono. Pero tu mamá quiere ver si las regañaron con razón o sin razón. Entonces, ella hace esto. O sea, se echa hacia el frente para mirar cuán alto ella estaba. A ver si de verla mataba a alguien. Si se le caía el teléfono. No sé qué era lo que ella quería hacer. Pues, ¿qué pasa? O sea, ella mira hacia abajo y las sillas del Centro de Bellas Artes, una vez tú te levantas, se cierran. Eso es como la silla del cine. Cuando tú te levantas, se va para arriba la parte de donde todo esto. Entonces, ella hace así y se va a sentar, pero la silla se había cerrado y se cayó. Cayó en el piso. Entonces... ¿Qué clase de bochón no? Yo no la estoy mirando. Yo me imagino a Leira. No, no, no. Dios, no. ¿Qué te hacía abajo? En el segundo piso, Negra. Basta el lobby. Yo no la estoy mirando porque te estoy diciendo que están tres candidatas. Está la candidata que yo quiero que gane. O sea, que Mami se hubiese fastidiado y Leira no le hubiese importado nada. No, la cosa es que yo estoy así y yo veo que ella se sienta, pero que está bien bajida. Y yo, ¿qué rayo pasó aquí? Y cuando yo la veo ahí en el piso y ella riendo, yo me echo. Yo me echo a reír. O sea, yo se me olvidó la candidata. Y de hecho a reír, la tengo que levantar. O sea, la tengo que ayudar a levantarse porque ella estaba en el piso. En el piso, en el piso. Qué bochón. Ay, mami, mami. Sentada en el piso y tú sabes que eso tú no tienes tanto espacio. No es un pasillo ahí bien grande eso para levantar. O sea, las nalgas de ella en el piso y las piernas ahí donde la gente pasa. No, que se le veía. Era la cabecita. La cabecita por la parte de atrás. Yo creo que le vi en el pelo. ¿Qué rayo tú haces ahí, Luzle? Pues nada, eso pasó en ese momento donde yo entonces quedaban dos candidatas. Yo la estoy levantando para poder seguir mirando. Tú de un momento decías, tengo que elegir entre eso. Levantarla o ver el show. Que a lo mejor yo me hubiese cogido el show. Vamos, te levanto ahorita. Vamos, que después te lo cuento. Entonces, nada, la levanté y ahí pues dicen la candidata. Obviamente, una euforia brutal. Me encantó. Sí, sí. Y pues la pasamos súper. Yo vengo y le texteo a Adriana. Adriana, tu abuela se cayó. Y Adriana, ¿qué? Entonces, nosotras los veíamos ustedes. Yo veo cuando Adriana te enseña el mensaje a ti. ¿Qué tú pensaste en ese momento? No, yo no sabía lo que había pasado, pero me imaginé que fue lo que fue eso. Que a la mujer se levantó porque mami, reconozco que le gusta mucho el certamen. Es bien fan de Miss Universe. Yo sabía que iba a estar bien eufórica, conociéndola como es. Pues yo pensé que se había parado. Y cuando se sentó, pues esto, que fue lo que pasó, pero que no era que había mirado para abajo. Yo no pensaba que era que por su instinto presentil. No presentil, porque ella quería verificar si de verdad la regañaron con razón o sin razón. Entonces, a mí, yo el martes, Miss Universe fue el jueves. El martes, o sea, fueron dos días antes, mi amor. O sea, hice más o menos un Alex Díaz ahí. Pero yo tenía la excusa porque yo había estado enferma para buscar mi traje. Entonces, quería darle las gracias a tres, a Fer. Ellos están en Bayamón. Luego puedo ponerle el teléfono porque tampoco lo tengo. Pero ellos están en el área de Santa Rosa, por allí en Bayamón. De verdad que Idis es un amor. Yo la llamé martes por la tarde y le dije, tengo Miss Universe y tengo una boda. Y ella me dijo, llega. O sea, cuando yo llegué a Alex, ella tenía como cuatro trajes por el día. Y ella tiene este don que cuando yo voy, ella me dice, te vas a llevar este. Y exactamente. Sí, ella siempre hace esa vaina. Los trajes que ella dijo son los trajes que siempre me llevo. So, me dio lo... Ah, mira, lo tengo aquí. Es en Santa Rosa. Es el 787-210-1633. Ahí está. La dueña se llama Idis y de verdad es una chulería. Me puso, me dio este traje espectacular verde. Y también me dio el de la boda. Por eso yo tenía el de la boda mucho antes que Alex. Sí, sí. Y de verdad que me quedaron brutales. El verde, que fue el de Miss Universe, pues era estrable. Entonces yo le digo, Alex, apriétalo bien. Y Alex como que se le fue la mano y me hizo... Bueno, tú me dijiste, aprieta, aprieta eso bien. Yo apreté bien. Y me dijo, ahí es. Pero se le olvidó que tenía que respirar y comer. La cosa es que yo decía, yo no puedo respirar, Adriana. ¿Cómo yo respiraba? ¿Estás respirando como que acá? Con el pecho. Con el pecho. No voy a respirar con la boca. Pero la cosa es que yo lo hice en un store y todo. Y Idis me escribe, dile, Alex, que se lo suelto un poquito. Como que no hay problema. Y yo, no, 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 no. Antes muerta, que sencilla. Antes muerta. Porque no se me va a bajar. O sea, está tan apretado que yo no voy a estar. Tú sabes que después uno está como que levantándose. Olvídate. Al final, Adriana, salimos del Miss Universe y todo. Y yo le digo que yo quería comer en un restaurante que ha abierto 24 horas. Y me dijo, Alex, yo no puedo comer. No puedo respirar y no puedo comer. No puedo respirar. Y nos tuvimos que ir para casa, para acá. Pero de verdad, muy boba. Porque lo que tenías que era que soltar el traje un poquito y ya. Sí. Pero también tengo que decir que en la parte de abajo, ¿verdad? Que estábamos, me nos sentaron convenientemente localizados justo al lado de los talentos del remix de Guapa. O sea, que lo que había ahí era un vacilón cañón. Adriana, ¿qué tú opinas de lo que había allí? De todo un vacilón, sí. ¿Verdad? Fue como que algo cool entre panas. Sí. Pues también en la fila donde estaba yo estaban los del remix de Guapa. Y al frente habían otros talentos también. Pero también estaban ya los productores de distintos programas. Pues estaban los productores de los de todo. Que yo los conozco porque trabajé ahí en el pasado. Y él tiene una página que se llama Ruteando Mi Isla. Y, mano, ese tipo, él es también bien fan del concurso de Centamen. Y desde cada vez que ahora mismo él decía, las 15 van a ser estas. Tú me puedes creer que las pegó todas. De verdad. Entonces, él lo tenía anotado. Que eso es bien difícil porque, a no ser que él haya ido a la preliminar. Porque ahí es donde se escogen. Me imagino que sí, porque él es bien freak de esa vaina. La cuestión es que él puso y él le pone un checkmark a cuál había pegado y cuál no. Y me enseñaba ahí todas. Las 15, después las... Ah, porque lo hacía como que... Después las 10. Ajá. Él lo hacía como que al momento. No era como que ya lo tenía desde un par de días. Como que salieron las 15, él escribía. Estas son las 15. Según yo estoy viendo aquí, estas son las 15 que van a salir. Y le escribió. Y me decía, mira, las que acabo de escribir. Ta, ta, ta. Entonces, después fueron las... Después de las 15, eran las 10. Me escribió las 10. Y me decía, chécate, estas son las que van a ir. Ta, ta. Entonces, estábamos de... Yo como que... Ah, me parece que... Me parece que... Todo el tiempo. Hasta la... Donde tuvimos diferencia. Ah, porque al final me dice, las 3 van a ser estas 3 y va a ganar Orocobis. Y yo le decía, no. Las 3 van a ser estas 3 y va a ganar Corozal. Y tenemos una guerra. Ha hecho una guerra, pero era como que no. Alex, pero es que contestaron bien todas. Pero la contestación de Orocobis era ya... Fue brutal. O sea, porque yo cuando me vendo, o sea, yo voy hasta lo último. Yo voy hasta lo último. Y Chachi, cuando ganó Orocobis, me pegó el vello. ¡Ah, te lo dije! No perdió ni una. Porque él... Todo lo que predijo en el momento, se dio. Y le estaba a bro de que... ¡Ah! Brutal. ¿Y qué te pareció esta experiencia de ir al concurso? Me gustó mucho los trajes. Lares. Me encantó. Y... Me gustó mucho. Quiero volver. Es que Lares fue como que... Era una top model. O sea, una seguridad brutal. De verdad que era bien bonita. Una flaca alta, hermosa, que tú dices... ¡Ey, ey, ey! ¿Qué tiene malo? ¿Qué tiene malo? Oye, pero si digo que es fea, también hay problema. Pero la verdad, era una flaca alta, tipo modelo. Y era bien bonita. Y caminaba. Y hasta cuando ella... Como que cuando... Cuando se presentaba, ¿sabes? Que salía... Ella hacía como que un gesto. Que era como que... Aquí llegué. Y todo el mundo... ¡Eso es! Y le quedaba súper bien. Sí, el problema... Y también Tualta tuvo problemas con la pregunta. Pero es que eso es bien intimidante. O sea, la gente como que... ¡Ay, no contestó bien! Párate ahí y contesta tú para que veas que te vas a quedar en blanco. Yo había tenido la oportunidad de entrevistarlas a todas como dos semanas antes. Y recuerda que pararte en una cámara y hablar pareciera... ¡Ah, eso es nada! Pero teniendo público también encima que todos están gritando. Así iba a decir. Yo noté en varias de ellas ese nerviosismo. Vamos a ponerle así. ¿Cómo que se llama eso? Sí, vamos a decirlo de alguna manera. Ese nerviosismo es la intimidación que causa una cámara. Y estábamos en un estudio cerrado que no había más nadie. Vamos a ponerle encima el público que es súper intimidante y que no es... No todo el público está a tu favor. ¿Sabes? Tenías un público que le iba a la otra. Y aunque yo no escuché que nadie gritara nada malo. Pero cuando tú sales y tú sientes el aplauso solamente del lado izquierdo. Tu mente, porque la mente es mala. Tu mente hace... Este lado no me está aplaudiendo. Ay, Dios mío. A lo mejor fue que hice algo malo. Porque, vamos, que la mente lo que está buscando... Sí, te traiciona. Te traiciona. Eso es que uno nunca sabe lo que ella puede estar sintiendo allá. Y cuando contestó, pues a lo mejor ahí... Pero tu alta era... Es una mujer hermosa. Sí. Era uno de los rostros más lindos. Sí. No, y tú lo... En el público, tú lo que escuchabas era... Era como que un rostro espectacular y el porte de día súper, 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 súper. Me gusta porque estos eventos son los únicos eventos que yo pude aligar y le no me dice nada. Porque no estaba al lado de él. Yo mandé a Adriana. Y yo le decía, qué buena está esa mujer. Y le daba, ay, sí, verdad, está bien bonita. No, pues yo lo digo de distintas formas. Adriana, este... Llegó el momento. Tú quieres confesarme algo. Oh, oh. ¿Qué pasó? Cuenta tu parte. Yo quiero saber cuál es tu parte. Pon tensión. Pon tensión. Hay tensión, hay tensión aquí, pero te van a buscar aquí. De Dios mío, espérate, que me lo pusieron... ¿Qué hora era? Ok. Pero cuenta, yo quiero saber que tú... Yo quiero saber la hora, por lo menos la hora, no me recuerdo. Al parecer era bien tarde. Las dos de la mañana. Eran las dos de la mañana. Yo estoy durmiendo. Yo estoy durmiendo. Ah, no, perdón. Leira está durmiendo. Bueno, yo también. Tú estabas durmiendo. Ajá. Y me levantan los ladridos de Max. Ajá. Y yo, qué raro a esta hora la Max ladrando. So, yo abro la puerta. ¿Y cómo hizo Max? Guau. Y dijo guau. Y tú dices guau. Un par de veces. Hasta se le salió un gallito. So, yo abro la puerta y como que, Max, ¿qué pasó? Y lo veo a él tranquilo. Y chequeo con Adriana. Adriana, ¿te texteo? ¿Fue que...? Tú me llamaste primero. No sé si viste que la puerta estaba abierta. Y yo, ¿sabes por qué Max se está ladrando? No. Y yo, ok, pues. Me acosté a dormir. Ajá. Pero ahora ella dice que en este podcast ella quiere decir su versión de los hechos. No, no, no. Espérate, espérate. Tú me texteaste. Tú primero me preguntaste como que todo bien. Y yo, sí. Después me texteaste todo bien. Y yo, sí. ¿Sabes por qué Max se está ladrando? Y yo, sí. Sí, pero no tengo por qué. O sea, yo te contesté la pregunta. Tú contesté la pregunta. ¿Por qué yo nada? Nada. Pero yo... Oh, Dios. Hemos llegado a la parte... Yo estaba tratando de dormir desde las 11 de la noche. Y no podía dormir. So... Estaba bien aburrida. Y me dieron ganas de limpiar el baño. Adriana, es ahora. Pero el baño. Yo limpié la ducha. No lo limpié entera. Pero porque no quería prender la... Ajá. La ducha. Pero estaba lavando el baño. Y me quedó bien. Entonces, cuando iba a poner una navaja donde iba. Se me cae. Y eso hace ruido. Entonces... Ajá, pelón, pelón. Lo que me molestó es que Max empieza a ladrar. Y yo, antes de entrar al baño. Yo lo sobé. Y yo estaba ahí con él. Ay, Max. Y él me miró a la cara. Él sabía que yo entré. Que yo era la que estaba dentro del baño. Y como que era ladrón. Y cuando yo... Yo entonces ya estoy en el baño. Yo estoy diciendo... Y no me hace caso. Yo... Y cuando yo salgo, que él está ahí... Ay, mira. Raidón. Y imagino... Y Max allá... Sí, tranquila. Yo también lo escuché. Yo también lo escuché. Yo también lo escuché. No te apures. Yo estoy ladrando. Yo estoy ladrando. Ay, qué linda. Ya estaba limpiando el baño. Porque no podía dormir. Y no sé por qué. Quería limpiar el baño. Y entonces Max empieza a ladrar ahí. A sacar la sangre de otra vez. Lo saqué. Lo saqué. No te apures, no te apures. Yo ladro también. Yo ladro también para que mamá se levante. Así pueda... Pueda hacer cuenta que hay un monstruo. Hay un monstruo. No te apures. Terrible. Así la que hacía más. Sí, pero... ¿Por qué? Si tú sabes que soy yo. No es nadie. Max es chota. Ah, sí me gusta. Así me gusta. Max dijo... Adriana lavando el baño. No, esto está raro. Esto es otra persona. Vamos a la ver. Pero saqué la sangre. Ah, muy bien. Importante. Saqué la sangre. Importante. Y a lo mejor Max vio... ¡Hay sangre! Max, Max. ¿Qué pasó ahí? Mira, ¡hay sangre! Pero Max no paraba de ladrar. Sí. Por eso me levanté. Pregúntame si yo lo escuché. No. Escuché un divino. Y yo tengo un sueño bien liviano. Pero yo estaba tan en quedado que no escuché nada. No escuché nada. Ay, ay, ay. Ajá. Este, fuimos... Obligué a Alex, ya por último, ¿verdad? A ir a Texas Roadhouse. Oh, Dios. ¿Cómo obligaste? Lo obligué. Él no quería ir. Él estaba peleando. Lo que pasa es que para los que viven fuera de Puerto Rico, Texas Roadhouse es un lugar que tú vas y vas y ya. Esto es como ir a Chile y a cualquier otro restaurante de eso normal y la vida es bella y es muy bueno. Es mi restaurante preferido. Es uno de los restaurantes, uno de los restaurantes preferidos de la Leira y es muy bueno, vamos. En Puerto Rico eso es la fiebre del momento. Porque acaba de abrir. Porque acaba de abrir, exacto. Pero cuando te digo la fiebre del momento es que chequeate. Tú tienes que ir por internet y haces check-in. No, no tienes que hacerlo por internet. Puedes ir a tu amiga. Pero puedes hacerlo por internet. Y cuando llegas allí haces una fila para el check-in. Para el check-in. Después, ¿qué hiciste check-in? Haces una fila para el check-in. Luego que haces la fila para el check-in tienes que esperar a que te envíe un texto. Ah, que te envíe un texto. Pues dos horas. No, tú sabes que el texto llegó a las millas. Porque éramos tres. Porque éramos tres. Ajá, pero la fila... Ah, ya había gente que yo entré y salí y todavía la gente estaba allí. Ni cinco minutos. Una vez entramos... Pero yo estuve como media hora en la fila para hacer el check-in. Porque Alex no se bajó. Me dejó bajo el sol allí a mi sol. Literal. Una vez entramos ahí te tengo que decir que fue súper rápido. A la que entramos no se entró. Ah, porque después cuando te llega el texto entras a la parte del centro. Tienes que hacer otra fila para decir que llegué. Pero igual, pero eso es... Aquí no puedo decir... No puedo dar una queja de esto. Ponerlo como una queja porque así mismo en Estados Unidos. Cuando tú entras te meten como que donde están los antes, los que saben de texto de antes, donde tenían antes los barriles con maní. Y te dejan ahí sentado en lo que te sientas. Ah, sí, pero para tú entras lo que pasa es que en ese momento no había. Pero esa donde nosotros nos paramos es otra fila para cuando te llega el texto para poder entrar. O sea, de afuera. Luego te pasan adentro, esperas un ratito y luego te llaman. Tuvimos la bendición de que entramos y no había fila entonces ahí. Pero a la que le entramos eso fue... Entonces sí, teníamos mucha hambre y la muchacha... Y nosotros ya sabíamos el menú entero. Como que yo quiero esto, esto y esto y esto. Sí. Y la muchacha... ¿Quieren más pan? Ah, no. Y yo le dije... Ah, no. Negra, trancho. Tráeme para acá a tu bea. Pero también saludó a la chica que nos ha atendido allí que nos reconoció y nos saludó y todo eso. De verdad que... Gracias, gracias por el cariño. Eso se siente súper chévere. Fuimos... Me gustó... Teniendo en cuenta que estoy bien... Estaba bien acostumbrada a ir. Como que todo estuvo súper cool. La carne, el pan, la cebolla. Pero como que los complementos ahí fue donde como que las cosas estaban frías. Fue lo único que... Yo no me quedo por eso. La comida estaba buena, tenía un buen sabor. Yo creo que a lo mejor pues nada, se le pasó... Pero no creo... Yo no pongo una queja de algo porque es que está un poquito fría. La pudiste mandar a calentar. Malo es. Malo es cuando tú vas a un lugar y sabes mala la comida. O te dan el pollo duro. O algo está pasado. Está hablando el que no le gusta mandar platos para atrás. Cuando uno manda un platos para atrás empiezo... No, no, yo no viro platos. El comió fría allí la papa. Sí, sí. Si yo... Si hay algo malo en el leto, yo no viro... A mí no me gusta virar platos. O sea, yo prefiero mejor... No vuelvo. Pero no... Eso de virar platos no me gusta. Este nunca me ha gustado. Si en algún momento virar un plato es porque a lo mejor es como que... Diadre, contra, que a lo mejor tengo mucha ambesta bien fría. Porque me ha pasado... En otros restaurantes me ha pasado de que me han entregado la comida bien fría. Y le digo, mira tú, dámole 20 segundos en microondas y yo no tengo problema. Entonces, a mí me da risa porque eso pasaba siempre, Adriana, en Allá Afuera también. Que llega el pan y Alex se dueña de la mantequilla. O sea, la mantequilla él no la deja en el plato. No. Él la coge aquí y si tú quieres mantequilla tú tienes que como que coger el cantito del pan y coger la mantequilla de su mano. Yo soy el encargado de la mantequilla. Pero mira por qué lo hago. Lo que pasa es que la mantequilla siempre está en la mesa y se está dando cantazo por todo el lado pues yo la agarro en la mano. ¿Tú quieres? Zumba ahí. Zumba ahí. Y voy yo. Zumba ahí. Zumba ahí. Y voy yo. Agueñado de la mantequilla. Pero si usted el pan el pan de Texas Rojas bueno, los que han ido deben saber es el mejor. Pero es el complemento. No es el pan solo. Es el pan con la mantequilla. Porque la mantequilla tampoco es lo mismo. Es el pan y la mantequilla. O sea, que una vez yo fui con el Tony a Orlando y él nunca había ido y yo le digo mira este lugar es bien bueno vamos para allá que se yo. Fuimos a comer el pan y la mantequilla que se ve rayo y fuimos. Es más, era el Tony estaba Willy San estaba ay Dios mío como se llama Chris Chris Christoc de TikTok también. Era un corrillito de influencer. Y fuimos que se yo y el Tony y yo nos sentamos ¿verdad? Siempre estamos como que en el vacilón que nos sentamos al lado de uno al otro y estamos hablando que se yo y llegaron los panes. Pues era como que dos postedes y una cana está para usted y una cana está para nosotros. Y de una así le hizo así a la mantequilla y se la llevó entera. Y yo le dije hermano ¿Hasta aquí llegamos? Le dije tú acabas desde aquí llegamos porque tú la tenías que coger de mi mano. Tú acabas de dañar nuestra amistad en este momento. Le dije si tú no quieres que tú y yo tengamos un problema de amistad pida otra mantequilla y no vuelvas a llevártela entera. Tú tú asomadito asomadito poquito a poco porque somos dos. Si eres tú solo tú te llevas la entera. Es una falta de respeto. Adriana la próxima tú te adueñas de la mantequilla. Pero te voy a poner un problema allí con él. En serio. Mira pues ya vamos para el chiste de Adriana. Estoy loca por escuchar ese chiste de hoy. Señoras y señores en este momento pasamos con el segmento más solicitado en este podcast de los días el chiste de Adriana. En el podcast de los días ha llegado el momento para el chiste de Adriana. Ok Adriana en este momento por favor cuéntanos cuál es ese chiste espectacular que tienes para nosotros en el día de hoy. Pues te cuento. Ajá, cuéntame. ¿Por qué los peces no tienen Instagram? ¿Por qué los peces no tienen Instagram? ¿Por qué los peces no tienen Instagram, Adriana? Porque no le gustan las redes. Está bueno. El paso no pescaste el chiste. Está bueno. Ese, ese. Ok, admito, admito que chócala. Ese, el rematado, el remato le quedó bueno. El remate le quedó bueno. El remate le quedó bueno. El primer chiste que tú te ríes. Ah, no, pero te quedó bien el remate. Te quedó bien. Remataste el chiste con otro que estaba mejor que el chiste. Te quedó bueno. Oye, pero tú no quedas que quedó bueno a Adriana. Adriana, le hiciste reír. Está súper. Sí, sí. ¿Tienes algún otro? Este, you on fire, está on fire, está on fire, Adriana. No. Ajá, you on fire. Hoy que saca el chiste. Es que remató. Eran dos en una. Adriana, este es dos por uno, este es dos por uno. Bueno, gente, muchas gracias por haberse conectado en el día de hoy. Les agradecemos un montón que nos vean. Les agradecemos un montón que siempre estén con nosotros y que se conecten. Les agradecemos un montón sus comentarios, sus likes, sus shares, las veces que se suscriben. Si usted no está suscrito a este canal y ya llegó hasta este punto del podcast, eh, usted puede suscribir, nos haría de gran ayuda, sirve de mucho, no te creas. Pareciera que no, pero sí. Al igual que pareciera que no nos agradan los likes, pero a nosotros que hacemos este, sacamos una hora de nuestro tiempo, de nuestro valioso tiempo para compartir con ustedes, así que usted se entretenga. cuando uno ve que le dan un par de veces el live, uno dice, contra mano, qué chévere, que hicimos un trabajo y que funcionó, igual que las nenas, nosotros siempre estamos hablándonos acá como que, ah, este podcast funcionó, eso no lo publicamos, pero lo comparto con ustedes para que vean qué pasa cuando vemos, oye, tuvo un montón de comentarios, viste que esta persona comentó, viste lo que comentaron, siempre nos estamos hablando de eso, así que les agradecemos por todos los comentarios, por todos los likes, por todos los shares y aparte, compártelo con su gente si de momento usted entiende que mira, así que nada, no dejo más, no voy a seguir aburriendo, nos vemos el jueves en la terapia, ¿algo más que quieren decir? No, estamos ya, ¿es tu taja, Diana? Ya, ya estamos, bueno gente, esto ha sido todo en el podcast de Los Días, nos vemos, bye bye, Los Días, Los Días, somos Los Días Podcasts, Los Días Podcasts,